La verdad que he sido con ustedes, quiero decirle a nuestro amigo Pedro Daniel que por nosotros ya fuimos a México también, subimos con el acto marcado como entrego, era una ocasión con el presidente de Mixtepec, los dos que vimos, pero no hemos encontrado una respuesta, entonces diría que para avanzar, pongamos de fecha, pongamos de fecha para irnos a Oaxaca, según el secretario general, en esto ya me define, porque efectivamente vamos a aceptar a los dos presidentes y a su comisión para aceptarnos y ya ver la cuestión de recursos.